¡Aplausos! 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 ¡Ay, pero ven, 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 ladros, suelo, ven! ¡Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí! ¡Cállate para acá, chiquito! Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin hablar me quedé Salga del estudio, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verás lo que pasó ¿Qué tal que pasó? Hasta que se desmayó Ven, ven, ven ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón, suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, y ven, y ven a robarme a mí ¡Ah! ¡Riddy, Chris! Gracias.